Hoy les voy a dar unos consejos para que se hagan mejores fotos en su habitación y que dejen de utilizar el espejo como el típico recurso de una selfie Vamos a ello Lo primero que necesitamos es un tripie, no tiene que ser de esta marca puede ser cualquier tripie genérico que te encuentres por ahí lo necesitamos porque con este podemos poner el celular de una manera estable en cualquier lugar de nuestra habitación Lo segundo que necesitamos es una cámara semi profesional como esta bueno no tiene que ser esta específicamente pero yo la voy a utilizar porque la cámara del celular pues no es tan buena y lo que queremos aquí es notar una diferencia, que se vea la calidad También necesitamos un set de luz continua, una softbox porque es importante la iluminación para una buena fotografía y para que se vea más chido te recomiendo unos fondos de tela de color que tú quieras esta vez escogeré el amarillo porque hace mucho que no lo uso Otra cosa muy importante es el portafondos, este mide más o menos 2x2 de alto porque vean mi cuarto está todo tercermundista entonces voy a utilizar el fondo para cubrir mi pobreza Aquí me puedes ver batallando poniendo el fondo pero no importa, va a valer la pena Ya que tenemos nuestro portafondos bien estiradito si tiene todavía rayas pues no importa, eso se quita en edición Entonces ahora vamos a acomodar nuestra luminaria Ahora para salir guapos en las fotos tienes que buscarte un outfit más o menos chido Como pueden ver yo no sería el mejor vistiéndome pero pues tú ya le echas más bien entonces ahí con tu outfit Yo pues me busqué esto básico ¿Qué tal? Guapo, ¿no? Como estoy yo solito tuve que poner el temporizador y ya tuve que posar ahí Busca poses fuera de lo común, no vayas a lo convencional Aquí por ejemplo utilicé un pañuelo como un elemento extra en la foto y pues al final van a ver que se ve muy chido Aquí tipo Charles Sanz posando a gusto Y listo gente, sígueme si quieres más tips para fotografía en casa